Amén. 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 Iniciemos esta Eucaristía pidiendo por la salud del pequeño David Gabriel Islas Mejía y por toda la familia Islas Mejía. En el novenario San Agustín pedimos por la familia Domínguez Vergara, por los barrios de San Isidro y del Sagrado Corazón, por la familia de Gante García y por la familia de Gante Juárez. También ponemos en manos de Dios a nuestro hermano Humberto Guerrero Silvas, quien ha sido llamado a la casa del padre. Pedimos por el eterno descanso de Santiago Flores Rodríguez, Eva Méndez de Gante, Julio César Vázquez, Luis Pérez Bello, Salomón Hernández García, Guadalupe Tapia Vergara, Enrique Aguilar Nájera y Carmelo Tlatén Chigalvez. Con estas intenciones y las que hay en cada uno de sus corazones, iniciemos esta Eucaristía en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesús, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Reconociendo que somos limitados, que también en nuestro corazón existe la marca del pecado, humildes y penitentes, como el publicano en el templo, le pedimos perdón a Dios diciendo, yo confieso que Dios Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Oremos, fortalece en nosotros, Señor, la fe, con que tu apóstol Bartolomé se entregó con generosidad a tu Hijo, y por su intercesión, haz que tu Iglesia sea sacramento de salvación para todos los pueblos, por Jesucristo nuestro Señor. Por favor, siéntense y escuchemos. Gracias. Señor, que todos tus fieles te bendigan. Señor, que todos tus fieles te bendigan. Que te alaben, Señor, todas tus obras y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. Señor, que todos tus fieles te bendigan. Que muestren a los hombres tus proezas, el esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre y tu imperio por todas las generaciones. Señor, que todos tus fieles te bendigan. Siempre es justo el Señor, siempre es justo el Señor en sus designios y están llenas de amor todas sus obras. No está lejos de aquellos que lo buscan. Muy cerca está el Señor de quien lo invoca. Señor, que todos tus fieles te bendigan. De pie, por favor. De pie, por favor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Felipe se encontró con Natanael y le dijo. Hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Natanael replicó. ¿Acaso puedes salir de Nazaret algo bueno? Felipe le contestó. Ven y lo verás. Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo. Este es un verdadero israelita en el que no hay doblez. Natanael le preguntó. ¿De dónde me conoces? Jesús le respondió. Natanael. Antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Respondió Natanael. Maestro, tú eres el hijo de Dios. Tú eres el rey de Israel. Jesús le contestó. Tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera. Mayores cosas has de ver. Después añadió. Yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el hijo del hombre. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Queridos hermanos, el día de hoy, 24 de agosto, celebramos una de las fiestas centrales de nuestra vida como católicos. Los apóstoles son fiestas que se consideran obligatorias y hoy celebramos a San Bartolomé Apóstol, también conocido en su nombre original como Natanael. Cuando hablamos de Natanael y hablamos de Bartolomé, estamos hablando de la misma persona. Y Bartolomé, Natanael, pues vemos hoy cómo fue llamado o cómo fue incorporado al grupo de los apóstoles. Hay un apóstol que hace la misión de ir a invitarlo y de irle a decir que han encontrado a el Mesías. ¿Quién fue el que fue a invitar a Natanael? Felipe. Felipe tiene hoy la misión de ir e invitarlo, ir y decirle, despierta, hemos encontrado a Jesús. No estés alejado, dormido, sino que despierta. Eso, eso, ojos abiertos, ojos abiertos. Va Felipe y le dice, hemos encontrado a aquel de que nos hablan las Escrituras. Ese que nos habían prometido, hoy lo hemos encontrado. Y le dice, ese se llama, ¿cómo le dijo? No, le dice Natanael, o sea, le está hablando a él. Hemos encontrado al que nos prometen las Escrituras. Es Jesús de Nazaret. Y entonces Natanael le dice, ¿de Nazaret? ¿Podrá salir algo bueno de Nazaret? Nazaret para nada es una de las ciudades ni principales, ni sobre todo de las que pudiera haber un buen concepto. Pues era una tierra de las orillas, donde habría también mucho delincuente. Y entonces dice, ¿de Nazaret podrá salir algo bueno? ¿De Nazaret podrá salir el Mesías? Porque para la concepción del pensamiento judío, el Mesías tendría que haber nacido en un palacio. Tendría que haber sido hijo de las mejores familias. Tendría que haber sido estudiado. Y dice, ¿de ese pueblucho va a salir algo bueno? ¿Y cuál es la respuesta de Felipe? Eso es, bien abiertos los ojos, eh, porque como que me está engañando. ¿Qué le dice Felipe? ¿Qué le dijo Felipe? Ven y lo verás. Ven, no te dejes llevar solamente por de dónde es. No te dejes llevar por lo que piensas de su pueblo. Conoce quién es. Tiene una experiencia de Jesús. Ayer hablábamos de cómo es importante en estos momentos tener una experiencia de Jesús. Conocer a Jesús. Y hoy le dice lo mismo, le dice, ven y conoce a Jesús. No, no, no nada más estés criticando sin conocer, porque puede ser que te gana el sueño. Eso, eso, eso. Dice, no nada más estés criticando, ven y lo verás. Conoce a Jesús. Y entonces Natanael busca a Jesús, se acerca a Jesús. Y fíjense que Jesús le dice, yo ya desde antes te había llamado. Dice, ¿cómo me conoces? ¿Por qué me hablas por mi nombre? Y le dice que cuando estaba, ¿dónde le dijo que estaba? De la albaja de la higuera. ¿Qué quiere decir la higuera? Para el pueblo judío, cuando alguien se preparaba, cuando alguien estaba estudiando las escrituras, se hablaba de que estaba precisamente en la higuera. Entonces le está diciendo Natanael, le está diciendo Jesús a Natanael, que desde que te estabas preparando, desde que eras un estudioso de la ley, desde que estabas buscando conocer mi palabra, desde ahí te conozco. Y entonces Natanael se da cuenta de que el Señor lo conoce y le dice, verdaderamente eres el hijo de Dios. Y Jesús le dice, con eso ya te admiraste, mayores cosas has de ver. Y es así como Natanael, siendo un estudioso de la ley, conociendo las profecías, queda cautivado delante de la personalidad de Jesús, queda enamorado de Jesús. Y entonces decide seguirlo. Y es capaz de incluso entregar después su vida. Por eso el color litúrgico de hoy, ¿qué color es? Rojo. No nada más porque amanecí con ganas de ponerme rojo. No, porque representa la forma en la que Natanael consagró su vida a Dios. Y es a través del martirio. Es decir, que el ornamento rojo de hoy representa la sangre de Natanael ofrecida por su fe. Imagínense, fue tan fuerte el encuentro que tuvo con Jesús. Decidió tanto escucharlo, seguirlo, que fue capaz de dar su vida. Por eso, Bartolomé, quien hoy celebramos, apóstol, murió mártir. Pero para llegar a ser mártir, pasó una cosa importante antes. Siguió a Jesús, estuvo con él, fue parte del grupo de los doce apóstoles. Recordaremos que cuando llegó el momento de la pasión, todos escaparon, huyeron. Pero después, estaban todos juntos, cincuenta días después de la resurrección. ¿Y qué pasó cincuenta días después? Eso, eso, bien abiertos los ojos. Hay que darnos una cachetadita por si nos está ganando el sueño. Porque aquí hay otros y hasta se estiraron. No, pues así como luchamos contra el sueño. No, pues ya si quiere le traigo una almohada, una cobija, algo que se le ofrezca. No. Estamos hablando de alguien que entregó su vida. No, yo tengo sueño. No, hay que ponerle nuestra parte, porque si no, como que no nos funciona la cosa. Entonces, decíamos que Bartolomé, después de la muerte de Jesús, a los cincuenta días, pasó algo importante. ¿Se acordarán ustedes qué pasó cincuenta días después de la resurrección de Jesús? La llegada del Espíritu Santo. ¿Cómo le llamamos a esa fiesta nosotros? Pentecostés. Bartolomé se encuentra con los apóstoles en ese momento en Pentecostés. Es decir, que sobre el corazón de él llegó el Espíritu Santo. Perdón. Y es la presencia del Espíritu Santo la que lo hace ser capaz de entregar su vida. Por eso decimos que el Espíritu Santo es una fuerza que llena nuestro corazón y nos hace valientes. Imagínense, Pedro, antes del Espíritu Santo, en cuanto vio los cocolazos, ¿qué hizo? Negó a Jesús. Negó a Jesús. Decían, no que tú eras su amigo. No es cierto, yo ni lo conozco. No, que tú eras de sus apóstoles. Están locos. Porque le faltaba la valentía del Espíritu Santo. Era cobarde. Le daba miedo. ¿Qué pensaba que le iba a pasar si lo reconocían como discípulo de Jesús? Que le iban a matar. ¿Y saben ustedes cómo murió Pedro? Crucificado. Y uno dice, a ver, ¿por qué primero tenía miedo y después ya no tenía miedo? ¿Qué fue la diferencia? El Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo nos gobierna el miedo. Y el Espíritu Santo nos hace valientes. Si algo tenemos que aprender esta mañana de Natanael, es cómo se dejó llevar. Primero, porque se encontró con Jesús. Después, porque gracias al Espíritu Santo, es capaz de incluso entregar su vida por aquel que en algún momento había despreciado. Hoy, usaríamos la palabra, lo discriminó, nada más por saber de dónde era. Es como si un día llega a un lugar y dicen, ¿de dónde eres? No, pues que de Chiautla. Mmm, ya mejor ya ni vengas. No, espérate primero, conóceme. Nada más porque soy de allá. Vas a pensar que soy de una forma. Y todos tendemos a eso. Nada más, ¿de qué barrio es? No, pues de San Isidro. Ah, no, ya no, mejor no. Cuídate tus llantas porque es de San Isidro. No. Y Bartolomé venció ese criterio, venció esa imagen que tenía y conocía a la persona. Hoy, si en algo nos puede servir esta fiesta, es animarnos a conocer a Jesús. Ya desde ayer se nos invitaba a tener una experiencia de conocimiento de Jesús. Y hoy, se reafirma porque hoy vemos un testimonio de alguien que quiso conocer a Jesús. Se dejó llevar por Jesús. Se dejó llevar por el Espíritu Santo. Y hoy, celebramos su fiesta como un santo apóstol y mártir. Que fue capaz de entregar su vida, ¿por quién? Por Jesús. Entonces, hoy tenemos que salir nosotros convencidos de querer conocer a Jesús. ¿Le vamos a echar ganas para conocer a Jesús, sí o no? Sí. Ah, ¿qué pasó? ¿Le vamos a echar ganas? Sí. No. Imagínense, si no podemos vencer el sueño. Pues menos, yo también tengo sueño. Ayer, ya veníamos con un rol de una misa, dos misas diarias, bien tranquilito. Ya ayer, ya me tocaron siete, ya dije, ay, ya me empiezo a sentir viejo, ya se siente el cansancio. Pues sí, todos nos cansamos. Pero hay que lucharle. Fíjense que a mí, ya ver gente me motiva. Si no hubiera habido gente y nada más hubiera estado con el teléfono, me hubiera dado una flojera. Pero no, hay que agarrar, buscar de dónde sacar fuerza para motivarnos. Todos podemos estar cansados, todos podemos tener sueño, todos podemos tener frío, porque también anda haciendo un poquito de frío. Pero son esas las luchas las que tenemos que hacer. Como Natanael tuvo sus luchas, así también nosotros tenemos hoy nuestras luchas, a lo mejor menores. Pero también tienen un mérito vencerlas para tratar de conocer más a Jesús. Y para que nosotros también algún día tengamos la valentía de que todo lo que hagamos, digamos o pensemos, sea para mayor gloria de Dios. Que Dios así nos lo conceda, queridos hermanos, que así sea. Que así sea. Que así sea. Permanezcan sentados, presentaremos nuestras ofrendas. Por favor participemos todos cantando. Amén. 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 hermanos, para que este sacrificio medio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que el sacrificio de alabanza que vamos a ofrecerte en esta fiesta del apóstol San Bartolomé nos obtenga por su intercesión, su ayuda y generosidad. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Temos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo. Por eso unimos nuestras voces a los coros de los ángeles, cantando el himno de tu gloria. Santo, Santo Santo es el Señor oh, sana las alturas de Cristo es el que viene el nombre del Señor en el nombre del Señor en el cielo en el nombre del Señor que haga el color de tu iglesia en la tierra en la tierra oh, sana las alturas de iglesia te entiendes en el nombre del Señor santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo di a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el misterio de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa francisco nuestro obispo víctor y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad y ten misericordia de todos nosotros aquí reunidos del pequeño david gabriel islas quien pide el don de la salud de toda su familia la familia islas mejía la familia de gante garcía la familia de gante juárez la familia domínguez vergara en el novenario de san agustín te pedimos tu gracia y bendición sobre los barrios de san isidro y del sagrado corazón y de todos nosotros aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces y de tus hijos humberto guerrero silvas santiaga flores rodríguez eva méndez de gante julio césar vázquez luis pérez bello salomón hernández garcía gadalupe tapia vergara enrique aguilar nájera carmelo platenchi galves a quienes llamaste de este mundo a tu presencia concédeles que así como han compartido la muerte de cristo compartan con él la gloria de la resurrección y así con maría la virgen madre de dios san jose los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos el amor de dios ha sido derramado ya en nuestros corazones con el espíritu santo que se nos ha dado por eso llenos de fe nos atrevemos todos a decir padre nuestro santificado sea tu nombre ven a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo damos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no dejes caer en la tentación líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesús que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy tengas en cuenta nuestros pecados y no la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con ustedes con hijos de dios nos damos todos un gesto de paz que vivas el pecado del mundo que vivas el pecado del mundo que vivas el pecado del mundo este es jesús el cordero de dios que quita el pecado del mundo dichos de los invitados a la cena del señor quienes estén preparados por favor acérquense para recibir la comunión recuerden que la comunión se distribuye en la mano la mano derecha abajo la mano izquierda arriba si son zurdos pues al revés respetando las marcas que ya están en el pasillo central al llegar al frente se les da la comunión y es en los círculos que están a los costados donde se comulga entonces quienes vayan a comulgar por favor acérquense no podemos caminar con hambre bajo el sol nos danos siempre el mismo a su cuerpo y a su sangre de Dios no podemos caminar con hambre bajo el cuerpo danos siempre el mismo a su cuerpo y a su sangre de Dios Amén. 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 Al celebrar la fiesta del apóstol San Bartolomé, hemos recibido la prenda de la salvación eterna, y te pedimos, Señor, que sea para nosotros auxilio, tanto en la vida presente como en la futura, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con todo el Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Amén. La fe en Jesucristo sea nuestra fuerza, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Nos despedimos de la Virgen María, poniéndonos en sus manos, diciéndole, Dulce Madre, no te alejes, subiste de mí no aparte. Ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto con verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre. Amén. A partir del día de hoy, de lunes a viernes, ya por las tardes, se estará dando el sacramento de la reconciliación, la confesión, para quien quiera hacerlo. Entonces, ya a partir de hoy, por la tarde, en los pasillos del ex convento, se estará confesando, para quien se quiera acercar al sacramento. En estos días, se seguirá transmitiendo la Eucaristía de seis de la mañana, a las cinco de la tarde, todos los días tenemos el Rosario del Novenario de San Agustín, y a las seis de la tarde, la Eucaristía también presencial, tanto el Rosario de cinco como la Eucaristía de seis, son presenciales, para quienes quieran venir a participar. Y a las ocho de la noche, el Rosario, pero transmitido, para quienes participan desde sus casas. Entonces, lo transmitido diario será misa de seis de la mañana y a las ocho de la noche. Y presencial, cinco de la tarde y seis de la tarde, para todos aquellos que quieran participar del Novenario de San Agustín. Entonces, ojalá todos podamos participar y poco a poco ir, pues, regresando cada día más a nuestra normalidad en estos días en torno a San Agustín. Pues, que todos tengan un muy buen día, que Dios les bendiga, les pedimos que la salida sea de una manera ordenada, comenzando con las personas que están al fondo, hasta llegar a los primeros lugares. Que Dios les acompañe. Gracias. Por las mañanas las aves cantan, las alabanzas a Cristo salvador. Por las mañanas las aves cantan, las alabanzas a Cristo salvador. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias, demos gracias al Señor. Gracias. Gracias.